Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a otro nuevo segmento deportivo de CUNA de la Noticia TV donde en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre cómo se preparan los jugadores de primera división de cara al próximo torneo y a la vuelta de los entrenamientos pero antes de eso vamos a estar repasando toda la información deportiva de los equipos de primera división rosarino, en este caso Newell, Solvois y Rosario Central comenzando con la lepra porque se les hizo el segundo testeo de coronavirus a los jugadores y ninguno dio positivo, salgo Manuel Guarini que se encuentra refugiado en City Bell haciendo una cuarentena estricta, pero luego vamos a estar repasando lo que es en Rosario Central porque Rosario Central también tiene testeo de los jugadores, en este caso todos dieron negativos y Kiri González que tendrá nuevas caras, una de ellas es Emiliano Vecchio porque es el nuevo refuerzo de Rosario Central y varios jugadores no van a continuar en el canalla que son Ciro Riu, Sebastián Rivas y Claudio Riaña y ahora sí el tema principal de la columna deportiva que es sobre cómo se preparan los equipos de primera para enfrentar el próximo torneo de los entrenamientos bueno, dependiendo de todo el tiempo este que pasó, de todos estos meses en este parate los dirigentes, Ginés González García, Lamens y también varios dirigentes de la AFA junto al presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández se estuvieron reunidos y decidieron que la vuelta a los entrenamientos va a ser lo más antes posible es por eso que se está entrenando con mayor normalidad y los jugadores tendrán que respetar un protocolo en este caso de cuatro grupos con seis jugadores por cancha con un auxiliar o ayudante del cuerpo técnico también van a tener que usar la vestimenta y se la van a tener que llevar a sus hogares y obviamente el uso de barbijo que es fundamental veremos cómo siguen estos entrenamientos si juegan en contra o juegan a favor y también pensando en los equipos del ascenso rosarino porque Central Córdoba y Argentino de Rosario están pasando por una situación bastante complicada donde ya hay fecha de regreso para ellos que es el 7 de septiembre que es el 7 de septiembre